Mi gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, vámonos a la intro. Bienvenidos al canal mi gente, nuevo video, gracias por acompañarnos una semana más en este contenido que les traemos. Quiero hablar de la luz, la luz lo hemos tocado y lo hemos hecho práctico en algunos videos, pero creo que nunca está de más tocar el tema de la luz para que ustedes no se les olvide y sigan reforzando esta parte tan importante para la fotografía. ¿Qué controlamos con la cámara? La cantidad de luz, pero más allá de una foto correctamente expuesta, la luz es la que da carácter, sentido, da volumen, da características, nos ayuda a resaltar lo más importante que queremos destacar dentro de una fotografía. Más allá del control de la cantidad de luz, cuando hablamos de exposición, pues no nos podemos quedar en un plano básico como una correcta exposición. La luz es mucho más allá. La luz es la que nos ayuda a moldear y a dar tridimensionalidad. Recuerden, lo hemos platicado. La cámara no ve como vemos nosotros. La cámara ve en un plano mucho más plano. Cuando generamos luces, sombras y volúmenes, le ayudamos a la cámara a generar esa tridimensionalidad que nuestro cerebro, que nuestro entorno está acostumbrada para que la foto se vea más real. Hay quienes prefieren la luz natural versus la luz artificial. Todo es válido. Hay veces que las situaciones de luz ambiente favorecen y nos ayudan a los motivos principales por los que usamos la luz. Básicamente es destacar a mi personaje, a mi escena principal o destacar una parte de esa escena, una parte de ese personaje para que se vea mucho mejor. La luz debe tener una intención. La luz debe tener una dirección. Dirección en el sentido, pues yo tengo que guiar a mi espectador. Esta fotografía trata sobre esta flor. Esta fotografía trata sobre este producto. Esta fotografía trata sobre esta marca. Mi espectador tiene que tener claro cuál es mi motivo principal y muchas veces la luz nos ayuda a esas características. Entonces recuerden que son dos cosas diferentes. Controlar la cantidad de luz es que es el equivalente a una correcta exposición. Técnicamente hablando es una foto buena, pero a lo mejor no tiene ninguna intención. A lo mejor no tiene ningún volumen. A lo mejor le falta profundidad. A lo mejor no me ayuda a destacar algo de mi personaje. Ayer hice unas fotos y en una primera ronda con una iluminación de una sola luz, noté un detalle en mi modelo. Ahorita se los voy a mostrar en la computadora, pero a veces una sola luz no es suficiente y es bien importante que ustedes se fijen en los detalles. Trabajar con una sola luz no está para nada mal. Depende de lo que quieran lograr, de lo que quieran destacar o de la sensación que quieran mostrar. Pero acuérdense que siempre que trabajan con una sola luz, indudablemente hay una sombra involucrada. La luz y la sombra vienen de la mano. Entonces mucha gente se espanta de las sombras. Dice, oye, tiene una sombra muy marcada. Pues sí, solamente hay una sola luz. Entonces, indudablemente hay una parte de sombra entendiendo en las condiciones en las que estén trabajando. Por ejemplo, en el estudio, cuando solamente tiene una sola fuente de luz y ella rige la exposición, pues indudablemente hay sombras acompañando. Cuando trabajamos con los entornos o en el ambiente, ya sea la luz del sol o en el interior, donde la exposición la rigen, esa cantidad de luz, pues es diferente la función que va a cumplir el flash, que va a ser más o menos integrar o compensar en los detalles de luz que lleguen a faltar en ese entorno. Entonces las luces y las sombras son parte de. Entonces es bien importante decidir. A veces no trabajamos solamente con una o dos o tres luces o cuatro luces o cinco luces porque tengamos mucho equipo o porque se nos antoje. Simplemente asignamos mayor cantidad de luces o de luz para lograr un propósito. Recuerden que en un esquema de iluminación más complejo, cada luz cumple una función. Si han escuchado esos términos como luz principal, luz de relleno, ese tipo de cuestiones, pues saben a lo que me refiero. Un esquema de iluminación o saber iluminar es entender qué función cumple cada fuente de luz. ¿Sí? Y cómo va a aportar tanto a mi fotografía, tanto a mi escena. Obviamente si quiero destacar el fondo, pues ilumina el fondo. Si quiero generar mayor volumen, mayor contraste, pues ilumino más o menos dependiendo de la sensación que yo quiera lograr. Entonces, el video de hoy se llama así y le puse así. Pues denle una oportunidad a la luz. Esa oportunidad es saber tomar decisiones sobre la función que va a cumplir la luz en mi fotografía. Depende de lo que esté fotografiando y depende de lo que yo quiera hacer. ¿Sale? Entonces hay muchas formas de iluminar. Puede ser con luz continua, puede ser con luz natural, puede ser con flashes. Puede ser con lo que ustedes quieran, pero tomen decisiones sobre lo que va a cumplir la luz. Recuerden, nada más para resumir esta pequeña introducción. La luz me permite generar primero, no sé, los detalles correctos y la representación correcta de lo que quiero fotografiar. Pero no significa que tengo que iluminar todo. Me refiero, puedo iluminar una parte y tener una sombra. Luces y sombras es volumen y contraste. Eso es necesario para nuestras fotografías. Necesitamos volumen y contraste para que la cámara tenga esa sensación de realismo. La cámara necesita esto para poder generar esa sensación de realismo, de volumen, de entorno, de profundidad. Que todo sea perfectamente registrado. También recuerden eso, que la cámara no tiene la capacidad de registrar tantos detalles en luces y en sombras como lo hace el ojo humano. ¿Sale? Mucha gente no le gusta el uso de flashes porque se ve poco natural. Yo creo que eso no existe. Un flash mal utilizado es muy evidente. ¿Sí? De entrada, por ejemplo, que todo el mundo lo ha hecho, pues cuando usamos el flash integrado sobre la cámara o el flash de los celulares, no el flash que esté integrado. ¿Sí? Cuando utilizamos ese flash, que obviamente está frente a nuestra escena, pues es muy evidente el uso del flash por las sombras que genera, por cómo mata el volumen, por lo escandaloso que es, por los reflejos, por los choralazos, por todo ese tipo de cosas, se ve poco natural. Entonces, cuando nosotros sabemos decidir y colocar las fuentes de luz, no importa que sean artificiales, no importa que sean flashes, la fotografía se va a ver mucho más bonita. ¿Sale? Denle una oportunidad a la luz y no le tengan miedo a las sombras. Esa es como una de las partes importantes de este video. Y quiero mostrarles unos ejemplos. Uno es una foto mía que hice el día de ayer, del que me dio la idea para hacer este video. Y otros son unos pósters de películas que me encontré por ahí. Bueno, ahorita están promocionándose esas películas. Y más allá de la temática, más allá del contenido, me gustan estos pósters porque es un buen ejemplo de lo que pueden buscar ustedes a partir del uso de la luz. ¿Vale? Entonces, vámonos a la computadora. Les enseño esas fotografías. Las analizamos un poquito y nos despedimos más a ratito. Vamos a verlo. Bueno, estamos en la computadora. Ayer hice unas fotografías y una de ellas, o parte de ellas, me dio la idea de hacer el video del día de hoy. La importancia de asignar roles y entender el funcionamiento de cada fuente de luz. Obviamente generando esquemas un poquito más complejos. Pero antes de pasar a esa parte, le quiero agradecer a mi amiga Olga Viña. Que fue la que me ayudó a hacer estas fotografías el día de ayer. Obviamente la voy a recomendar primero porque es una gran modelo. También es maquillista. Entonces, en Facebook la van a encontrar como Olga Viña, modelo y maquillista súper elegante, con una estética y una presencia impresionante. Entonces, ahí los invito a seguirla en Facebook a Olga Viña. Si necesitan un trabajo de una gran modelo de maquillaje, pueden contar con ella. Aparte de eso, ella tiene un proyecto que se llama Hoy Toca. En Instagram la encuentran así, hoytoca.toc. Ella hace streamings en Twitch. Sí se llama Twitch. Donde la pueden encontrar. También anda metida aquí en la onda de los streaming, de los gamers y todo eso. También para que la sigan. Está interesante su proyecto de Hoy Toca y Toca. Y suscríbanse allá a su canal de Twitch para que puedan seguirla. Porque obviamente ella es parte del por qué nació este video. Entonces, ella está acá. Ayer hice una sesión con ella. Iluminé de varias formas. Acuérdense que podemos hacer esquemas de iluminación de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las fuentes de luz que ustedes quieran. Y no es tanto poner muchas fuentes de luz. Sin entender el funcionamiento de cada una de ellas. Por ejemplo, esta fotografía tiene un esquema a dos luces. Una que está del lado derecho y una que ilumina el fondo. Es muy simple. Obviamente hay sombras. Hay sombras que favorecen en algunas posiciones. Donde está colocada ella con relación de la cámara. Y con relación del flash. Pero hay otras donde no. Por ejemplo, en la que sigue. Aquí es la misma iluminación. Pero es una postura totalmente diferente. Más allá de que sea una buena foto o no. Vean cómo el ojo o las sombras y las luces pueden engañar al ojo y al cerebro. Aquí, de primera instancia, parece que tiene unas piernas mucho más delgadas. Pero es un efecto generado por luces y por sombras. Y una mala postura. No es una gran foto. No es una foto favorecedora. Esta fotografía no se nota tanto el efecto. Porque sus piernas están más juntitas. Y porque su postura es mejor. Acuérdense que en cuanto a mujeres se refiere. Normalmente buscamos heces. Para que se resalte más la figura de la mujer. Esta fotografía no es favorecedora. Porque la luz genera un efecto extraño. Y a primera vista, si la ves en chiquito. Por ejemplo, en Instagram. Pues parece que tiene unas piernas mucho más delgadas. Entonces, ¿qué hicimos? Corregimos la iluminación. Metimos otra fuente de luz. Que la parte del lado izquierdo. Ya la meta en la escena. Ahora sí. Tiene mucho más sentido. Esta iluminación y esta fotografía. Siguen siendo. Bueno, ahora son tres fuentes de luz. ¿Sí? Sigue habiendo volumen y contraste. Hay una parte de sombra. Donde ni la segunda fuente de luz. Ni la luz principal. Que está del lado derecho. La tocan a ella. Pero está bien. ¿Sí? Acuérdense que les decía certito. Eso genera volumen y tridimensionalidad. Entonces, no siempre puedo lograr todo. Con una sola fuente de luz. Tengo que estar muy consciente. De que si pongo una fuente de luz. Es porque va a cumplir una función. Y me va a mostrar. Algo que yo quiero. En este caso de Olga. Para poder tener. Este. Una buena foto de ella. ¿Sale? La anterior se ve extraña. ¿No? Les digo a primera vista. Parece que tiene unas piernas mucho más delgadas. Eso puede favorecer. Cuando ustedes lo quieren. A lo mejor alguien. Un poquito. Un poquito más llenito. Una cara más redondita. ¿Sí? La luz y las sombras. Nos permiten afilar rostros. Por ejemplo. Ahí estamos favoreciendo. Pero. Tenemos que estar conscientes. ¿Sí? Entonces. Yo buscaba. Pues unos bonitos retratos de ella. Para poder trabajar. Pero. Una sola fuente de luz. En algunos casos. Pues sí me puede funcionar. Aquí no se me ve. No se ve tan mal. Aquí. Que es la misma iluminación. Pero es una postura. Se ve diferente. Ya no se ve como es Olga. Aquí ya tengo. Todo lo que puede aportar Olga como modelo. Para una sesión de fotos. ¿Sale? Entonces. Vean como. En los pequeños detalles. Cuando yo quiero meter. Algún elemento. Alguna parte. De un rostro. De un producto. De una escena. Con un toquecito de luz. Cambia totalmente la fotografía. Ahora por ejemplo. Les quiero mostrar. Unas fotografías. De unos posters de películas. Les decía hace ratito. Agarré posters de películas. Porque pues en teoría. Me favorecen. Muchísimo más. Para ejemplificar. Toda esta parte. Que estoy haciendo. Bueno. El comercial. Antes de seguir trabajando. Acuérdense. Que también doy cursos. Y estamos haciendo prácticas fotográficas. Tengo un curso. De iluminación. Con speedlight. Hablando de iluminación. Que es el tema del video. Pero con un speedlight. Sale. Este. Es un formato híbrido. Unas clases son online. Otras clases son presenciales. Mucha práctica. Nosotros les prestamos. El equipo de iluminación. Nada más está en su cámara. Este inicia el 18 de octubre. ¿No? Un curso online. De iluminación. Con speedlight. Y vuelven las prácticas fotográficas. Esta. En este caso. Es una práctica fotográfica. De cómo conjugar. Luz ambiente con flash. Este es el 9 de octubre. Es una sola clase. Una sola práctica. Son dos horitas. En las calles de la Ciudad de México. Pero bueno. Este es mi comercial. Si quieren tomar cursos. Acuérdense que también estamos haciendo esto. Acuérdense que normalmente buscamos que las luces favorezcan. ¿Sale? Esta fotografía o estas fotografías son parte de una película que se llama La Liga de la Justicia. La del 2017. La iluminación es extraña. Si se dan cuenta es una iluminación cenital. ¿Qué es lo que provoca una iluminación cenital? Pues sombras en los ojos. Que normalmente las evitamos. ¿Sí? Acuérdense que esto sucede cuando nosotros trabajamos a las 12 del día. ¿Sale? A las 12 del día tenemos este efecto en un rostro. ¿Sí? Normalmente son sombras poco favorecedoras. ¿No? Porque nos da el efecto de este... Ojos de mapache que les llamamos. ¿Sale? Por eso se me hizo... Siempre se me hizo raro esta iluminación en este póster. Porque no favorece. ¿No? Por lo menos desde mi punto de vista. Puede ser que tenga una función estética. Una función creativa. Pero ya va a depender del autor. Pero ahí es otro tema. ¿Sale? Cuando tú te pones en un plano creativo. En un plano que quieres romper con lo establecido. O con lo prohibido. O con lo que no se tendría que hacer en el estricto sentido. Pues ya te vuelves a alguien que hace propuestas. Pero lo que les he dicho. Siempre tienen que estar conscientes de lo que hagan. Si tú sabes que está mal. O que no es común. O que no es convencional. Adelante. El problema es cuando no están conscientes. De lo que están haciendo. Y de los efectos que van a lograr. Bien pude haber dejado pasar la foto que les mostré. Pero no. Así no se ve Olga. Así no favorece a Olga. ¿No? Ella tiene otra estética. Y había que hacer lucir su estética. Para tener una foto que la represente mejor. En este caso. Esta iluminación. Siempre se me hizo compleja. Porque no es favorecedora. Si lo traducen a un retrato. Pues los ojos tendrían que estar iluminados. Vean por ejemplo. ¿Qué pasa con Batman? Aquí entran otras cuestiones. Por el tipo de personaje. Por la caracterización. Por el dramatismo. Que puede implicar el tener. Unas sombras tan extrañas. ¿Sale? Aquí a él le imprime otro tipo de sensación. Otro tipo de. No sé cómo llamarlo. Otro tipo de. Otra sensación. ¿No? Para él tiene mucho sentido. Porque no buscas un retrato convencional. Buscas que imponga cierto temor. Cierto miedo. Cierto misterio. Aquí cambia la cosa. Pero aquí es cuestión. Del personaje. ¿Sale? Y si se fijan en Flash. Flash tiene una mejor iluminación. ¿Por qué? Porque levantó su rostro. ¿Sí? La luz a lo mejor no está. Perfectamente colocada. Con relación del rostro. Para generar. Que genere sombras indeseadas. Pero a la hora de levantarle el rostro. Pues la iluminación cambia. No se ve tan mal. Pero él. No sé qué tan dirigido. Qué tan conscientes estén. Vuelvo al mismo. Yo no hice la fotografía. Nada más estoy tratando de hacer un pequeño análisis. Cambia totalmente. Cuando una. Con un movimiento del rostro. Para que tenga una mejor iluminación. Algo simple. Pero vean cómo en la misma imagen. Que están iluminadas de la misma forma. Tenemos tres sensaciones diferentes. Una que va más acorde. Al personaje. Que es más de misterio. Que es más nocturno. A un rostro. Que si fuera un retrato tradicional. No le favorece mucho a la chica. Y a una pequeña corrección. A partir de la colocación del rostro. Con relación de la fuente de luz. Pequeños detalles. Pero vean cómo estos tres detalles. Influyen en el resultado. Por eso les digo. Denle una oportunidad a la luz. Y estén conscientes de lo que pueden lograr. Es la misma iluminación. Pero son tres sensaciones diferentes. Los otros dos personajes. No los tomé en cuenta. Pero vengan a hacer el mismo resultado. ¿Sale? Y por ejemplo. Este la ocupé. Porque a mí no me gusta la iluminación. Que ocuparon aquí. Se me hizo rara. Porque obviamente les decía. Favorece a Flash. Y favorece a Batman. Pero por las cosas que les acabo de comentar. Pero en términos generales. A mí se me hace una iluminación. Que no me gusta. Pero no hay buenos ni malos. Como siempre lo hemos dicho. ¿Sale? Ahora por ejemplo. Esta fotografía. De la próxima película. De Wakanda Forever. Me gusta. Me gusta mucho por. Los volúmenes. Los detalles. De luces y de sombras. Que le dan demasiado. Profundidad. Demasiado volumen. Demasiado detalle al casco. Puede o no ser una foto. A lo mejor puede ser un render. O algo generado por computadora. Pero bien se puede recrear con iluminación. Vean como hay partes más brillantes. Vean como hay pequeñas pinceladitas de luz. En algunas zonas. Que si se fijan por ejemplo. Para dar la sensación. De que estos como colmillos. Tienen volumen. Pues hay luces y sombras. Zonas más brillantes. Zonas más oscuras. ¿Sale? Pero de repente hay pequeñas pinceladas. De luz. En algunas partes. ¿Qué es lo que nos permite tener. Esas texturitas. Que tiene el casco. ¿Sí? Estas texturitas. Que tienen aquí. Se resaltan. O se notan. Por las luces y las sombras. Eso es lo que les decía. Si yo ilumino de frente. A lo mejor esas texturitas. Se pierden. Se matan. Es importante tener. Una sensibilidad. Con las luces y las sombras. Para lograr estas profundidades. Y esto no se logra. Con una sola fuente de luz. Y muchas veces. En fotografía de producto. Esto es muy parecido. A una fotografía de producto. Este. A veces no se logra. En una sola foto. A veces jugamos. Con distintas fotografías. Iluminadas de distinta forma. Para poder lograrlo. Si lo pueden lograr. En una sola foto. En una sola toma. Está perfecto. Pero. Si se fijan. Aquí hay como varios puntitos de luz. Independientemente. Si se lograron. En una sola foto. En una sola imagen. O si fuera o no. Una fotografía. Y fuera hecho por computador. A un render. No importa. Lo que quiero. Es que tengan. Esa sensibilidad. ¿No? Para buscar luces y sombras. Y la sensación. Que puede generar. Esta foto. Me gustó muchísimo. ¿No? Obviamente. A lo mejor. Si ustedes no. Conocen a los personajes. O no son. Como se dice. Partidarios. De las películas de superhéroes. Pues le va a dar lo mismo. ¿No? Yo no. No quise comprometerme. Con ninguna fotografía. De alguien. Que no. Que no fueran mis fotos. Pero por ejemplo. Este es lo mismo. Miren. Es una película. Pero vean como hay. Texturas. Y hay volúmenes. Unas partes más. Más intensas. ¿No? Que obviamente. Para que se destaque el rostro. Y obviamente. Se separe del fondo. Puntos brillantes. Puntos de sombra. Que da la sensación. De volumen. Y. Pues no sé. Estas fotografías. Me gustan mucho. Si fuera un retrato. Más allá de un póster de película. Se me hace una iluminación bonita. ¿Sí? Y hay varias fuentes de luz. ¿Cómo las ubican? Por las intensidades. Unas son más brillantes. Unas son más brillantes. Pero vean como hay pequeños toques de sombra. Para generar volúmenes. Y obviamente. La postura de los personajes. Pues también va a influir. En la sensación que pueda hacer. Estas fotografías. Que son personajes ficticios. Pues ya los puedes ubicar. A partir del carácter. Su personalidad que tienen. Cuando ustedes hagan un retrato de una persona. Pues también buscamos retratar o plasmar la personalidad de esa persona. ¿Sí? Esta fotografía también me gustó. ¿Sí? Porque obviamente es lo mismo. Vean como estas golpes y rasgaduras del casco. Se alcanzan a notar. Pero por cuestiones de iluminación. Pero vean la dirección de la luz. De dónde vienen las luces. ¿Sale? Con relación del casco. No con relación de la cámara. O con relación del personaje. ¿Sí? Vean como ciertas luces se llegan a colar. Para darme los detalles del personaje. Más allá del casco. ¿Sale? Estas fotografías me gustaron mucho. Se me hicieron una iluminación. Pues muy, muy bien manejada. Para poder lograr estas fotografías. ¿Sale? Sí, son superhéroes. Pero bueno. No hay problema. Esta foto también me gustó. O esta imagen. Pues por las luces y las sombras. ¿No? Obviamente, por ejemplo. Para resaltar la musculatura. Pues no solamente tienes que tener el cuerpo. Trabajado. Un cuerpo bien hecho. Sino si tú lo iluminas mal. Un cuerpo que esté. Este. Que esté fuerte. Que tenga mucho músculo. Pues no se va a ver igual si lo iluminas de frente. Que lo iluminas de otra forma. ¿No? Y obviamente aquí, por ejemplo. Vean. Las luces. Que hay más intensas en los costados. Y una parte menos intensa en el rostro. Y una parte de sombra. ¿Sí? Esto es volumen. Esto es contraste. Y vean como generas con profundidad y tridimensionalidad a partir de las luces y las sombras. Esta es la parte bonita que me gusta de la iluminación. No siempre lo puedo lograr con una sola fuente de luz. Creo que el ejemplo de Olga es muy, este... ¿Cómo se dice? Muy evidente de lo que quería mostrar en este video. ¿Sale? Entonces, cuando yo me refería en la introducción y en el título del video, darle una oportunidad a la luz significa es hacerse consciente de qué función va a cumplir mi luz. La luz siempre cumple una función cuando ustedes iluminan, cuando ustedes tienen el control de la luz. Cuando tienen luz flashes o luz artificial. Quiero iluminar esta parte del rostro. Bueno, pues pongo una luz acá. Quiero iluminar esta parte del rostro. Bueno, pongo aquí una luz acá. Quiero que también se vea esta parte de acá. Bueno, pues coloco otra fuente de luz. Si nada más tengo una luz, indudablemente voy a tener sombra. Dependiendo de la intensidad y de las características de potencia que estemos manejando. En el caso de Olga creo que se permite entender bien. Sí, me ilumina una parte del rostro, pero siento que me falta algo acá. Que me da la sensación de que tiene piernas más delgadas. Bueno, meto otra luz y ya veo el conjunto de toda la estética que tiene Olga. Y ya es una mejor fotografía. Que iluminar es tomar decisiones, ¿no? A partir de las características de la luz, ¿sale? Y entender que yo puedo manejar distintas intensidades para generar distintos contrastes y volúmenes. Y lograr una mejor fotografía en cuanto a la sensación que quiero yo plasmar. Que puede depender de mi estilo fotográfico, de lo que yo quiera hacer, de mi estado de emoción. O de él, ¿cómo se dice? De la personalidad de mi retratado. ¿Sale? Por eso les decía, me gustó el ejemplo del póster de la Liga de la Justicia. No sé si todo el mundo conoce a los personajes, pero bueno. Pero creo que sí se alcanza a entender un poquito cómo funciona esta parte de la luz. Bueno, hasta aquí la computadora. Bueno, mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que estas reflexiones y estos ejemplos les hayan funcionado. Utilicé fotos de algunas películas. Primero, para quitarme el compromiso de hablar del trabajo de alguien más que no sea el mío. Sale siempre, es como complicado hablar del trabajo de alguien más sin caer en una crítica. Y no significa que mis fotografías sean mejores o peores. Simplemente es un análisis. Entonces, por eso agarré pósters de películas que indudablemente están basadas en una fotografía. Y que indudablemente un autor y un colega las generó. Pero bueno, son públicas o son temas muy abiertos. Ahí sí tengo la libertad de poder comentarlo sin caer en el error de sentirme que soy autoridad o algo. Recuerden, simplemente esto es una reflexión. Es un punto de vista. Yo espero que les haya gustado. Yo espero que les sirva. A veces una sola luz no es suficiente. Entonces, busquen esas alternativas y esas posibilidades. Y pues, mi gente, me voy. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Mi gente, me despido. Nos vemos mañana. Nos vemos la siguiente semana, no mañana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por acompañarme. No se les olvide. Ayúdenme con un like, con comentar y con compartir para seguir creciendo y poder seguir llevando videos para ustedes. Bye. No se les olvide. 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 Gracias.